Hola que tal mi racita de los hijos de la noche tras un lado tu amigo servidor Suri Rojas y el día de hoy estamos pidiendo urgentemente 8 donadores de sangre mi raza así es, 8 donadores de sangre para nuestra amiga Miriam Natalí Hermosillo Hernández ella tiene un quiste en el páncreas y necesita ser operada urgentemente pero si no consigue sus 8 donadores no van a poder operarla para las personas que quieran donar sangre lo pueden hacer en la clínica que está entre la Jomulco y se pueden comunicar al teléfono 33 24 94 05 30 repito 33 24 94 05 30 y los que vayan a donar a la clínica lo pueden hacer a nombre de Miriam Natalí Hermosillo Hernández recuerda que hoy por ella mañana por ti es muy muy importante que si tú no puedes donar mi raza compartas este video para que las demás personas que puedan donar sangre vayan y lo hagan muchísimas gracias mi raza y por favor comparte este video se despide tu amigo servidor Suri Rojas y recuerda hay que donar sangre para nuestra amiga Miriam Natalí Hermosillo Hernández en la clínica que está entre la Jomulco su número de teléfono vuelvo a repetir es 33 24 94 05 30 que tenga una excelente noche y le mando un fuerte abrazo a su amigo servidor Suri Rojas locutor de Los Hijos de la Noche y le mando un fuerte abrazo a su amigo servidor Suri Rojas